¡Ey! ¿Qué pasa, chablar? Y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Escudo Hardlock Y vamos a continuar, estamos aquí en Ciudad Pistón Y hoy vamos a meternos ya en Ruta 3, si no me equivoco, vamos a ir a la Mina de Galar A la número 1, bueno, esta no tiene número, esta no tiene número, pero sí, en principio es la Mina de Galar número 1 Iremos también por la Ruta 4, no sé si llegaremos hasta Pueblo Yolo, no creo que lleguemos hoy Pero bueno, tenemos hoy varias rutas yo creo para capturar, para ir haciendo un equipo en condiciones Y lo primero de todo, lo primero, es que creo que tenemos un combate contra Paul Paul está ahí, creo que hay combate, vale ¿Qué vamos a sacar en este combate? Bueno, tenemos a Mofletitos No sé si sacará Mofletitos por hacer la gracia No, creo que de primera me sale con un... con un Gulu De primera, si no me equivoco, sale con Gulu Podríamos ir con William, William tiene el mordisco, tiene la pistola agua Sí, podríamos ir con William, sí Vamos a ir con William, venga Por cambiarlo un poco, vale, tenemos un Pokémon nuevo que es William Vamos a darle uso Yo tengo por aquí los niveles de los líderes, tengo aquí todas las rutas apuntadas para ir anotando cuando capturemos en una ruta, vale Ya no podemos capturar más, así que estamos ya en un momento top Ahí está, se me ha ocurrido una idea que echar un combate contra mí aquí mismo Vale, si es que no me puedo negar Así me gusta, con entusiasmo, tenemos que ir cargando las pilas para no perder contra otros rivales Pues aquí vamos, combate con Grapol ¿El tercero? Sí, ¿no? Diría que sí, diría que es el tercero Vale, tiene a Wulu Tiene a Sobel y tiene a Ruki D Vale, sabemos el equipo que tiene Y sabemos que al principio no va a dar problemas Eso es a ver si somos capaces de dar la talla en el desafío de los gimnasios Vale, Wulu al once, eh, ojito Ojito a ese Wulu al once Wulu es que no tengo ni idea Va por lo especial, va por lo físico en cuanto a defensas En cuanto a ataque entiendo que va por lo físico En cuanto a defensas, quizá va por lo especial No lo sé No lo sé, voy a tirar de pistola a agua que tenemos estado a favor Y voy a confiar en que ese Pokémon es buen defensivo o físico O mejor defensivo o físico que especial Vale, le hemos quitado de esa mierda con pistola a agua Voy a ver cuanto le he quitado a mi mordisco Vale, justo me hace gruñido para bajarme al ataque físico Perfecto Perfecto, sí, 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 perfecto Sí, muy bien todo Pues evidentemente con el mordisco Creo que lo hemos quitado incluso más que con la pistola a agua Incluso con el gruñido Vale, es que William No sé cómo me da datos, pero ha drenado, es un Pokémon físico Lo sabemos, lo hemos utilizado en la serie de Pokémon Espada Otro gruñido, no Wulu, otro gruñido, no No me seas pesado Voy a cambiar Sí Vamos a cambiar Vamos con Álvaro Vamos con Álvaro Porque no me extrañaría nada que volviese a hacer gruñido Es que no me extrañaría lo más mínimo Hola, Wulu ¿Qué haces? Placaje Vale, pues ahora ataca Pues no pasa nada Hostia, no pasa nada Sí, eh Ojo el Wulu con los placajes, eh Vale, vamos con rapidez Vamos con rapidez Gruñido ¿Veis el gruñido? ¿Veis cómo iba a caer el gruñido? Vale, con Nikit no pasa nada Con Álvaro no pasa nada Es especial Rapidez para ese Wulu Y... fuera Bien Golpe crítico Bueno, si o si moría sin el crítico Vaya golpe crítico me acabo de chupar Algo más ha dicho Pero no me he dado tiempo de verlo Vale, pues... Pues bien Bien William sube de nivel Yuri también Álvaro también va a hacer Bien No sé ahora mismo a qué niveles evolucionan Pero bueno Que vayan subiendo de nivel y ya está Todos evolucionan por nivel Así que, bueno Por lo menos tenemos eso Ataque furia Ataque furia lo va a aprender Quien no sé Vale Sobel Pues Sobel José Ángel Está bastante claro Tengo el inicial con Con tiempo favorable Así que no hay Mucho debate aquí No hay mucho que ver Contra Sobel pues Bonfada rama O una hoja afilada 14 Nivel 14 Hoja afilada Vamos a tirar de hoja afilada Sí Atadura Atadura Me quita Me quita muy poquito Me va haciendo daño residual Siempre que Sobel hubiese aguantado vivo Pero no lo he hecho Ya sabía yo Te sabe la compatibilidad Entre tipos al dedillo A ver Hablamos del planta agua fuego Como para no saberme eso ¿Sabes? Por cierto En anteriores episodios Me he estado dando cuenta De que La cámara estaba Como muy alta Y la cara por abajo Se me tapaba Ahora mismo Ahora mismo estoy bien Estoy bien Vale Bien Bueno José Ángel Jesús al 14 William al 11 Álvaro al 12 Mofletitos al 11 Mofletitos Que gran Pokémon ¿Verdad? Ha ganido Bueno ha ganido para Álvaro Viene bien Viene bien Lo voy a quitar paliza Lo voy a quitar paliza Porque esto no tenía Tener paliza Es un Pokémon especial Y por mucho que te caiga Equipo completo Que no merece la pena Vale Rukiddy 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 Es el último Pokémon Sabíamos que tenía Rukiddy Podemos ir con Álvaro Bueno Álvaro está Está más bien tocado Está más bien tocado Vamos Vamos con Mofletitos ¿O qué? Voy a ir con Mofletitos Voy a ir con Mofletitos Contra Rukiddy Hola Mofletitos ¿Qué tal? Tiene una valla aranja Yo contra la cuela Es que vale Es una forma de hacer Va a ser espectacular Vi remontada Siempre dice lo mismo Y siempre acabas perdiendo Paul Pero bueno Si tú te quieres autoengañar Hazlo Rukiddy Nivel 12 Nerviosismo Es un mesolado Bastante Tenemos activo Borramiento El usuario Y quiere la valla Que lleva equipada Por aumentar mucho su defensa A ver No creo que sea necesario No No creo que sea necesario Mordisco Tiene 60 de potencia Placaje 40 Vamos con Mordisco Picotazo Vamos a ver Que nos quita el picotazo Nos quita poco Mofletitos Aguanta bien 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 Mordisco Quita Mordisco Más que en poco Látigos para bajar la defensa Creo que sí ¿Me merece la pena? Creo que sí Voy a hacer látigo Malicioso Malicioso ¿Me baja la defensa? Efectivamente Me baja la defensa Y creo que con látigo Le bajo yo la defensa a él Buen turno Supongo Vale Buen turno Bueno no te creas O sí Yo le he quitado más Que él a mí Pero ahora él va a atacar Me va a hacer más daño Porque me ha bajado la defensa Yo le voy a atacar Le voy a hacer más daño Porque le he bajado la defensa Y yo debería aguantar otro No sé qué me haga crítico Subidí Vale Me hace malicioso No me va a atacar más Creo Porque este mordisco Debería reventar a Rukidí Y ahí estamos Fletitos Claro que sí Pues Rukidí Que cada vez vencemos a Paul Y bueno Vamos usando Pokémon diferente Vamos Repartiendo un poco El peso del equipo Ha sido un buen entrenamiento Como no siga mejorando Voy a quedarme atrás Ya estás atrás No es que te vayas a quedar atrás Te vas a quedar más atrás todavía Porque atrás ya estás No decepcionas nunca Eres un rival como tiene que ser Chapo Toma Te doy mi tarjeta Que te la has ganado Muy bien Espera que me importa una mierda Vamos a curar Y nos vamos a la ruta 3 Que sí Que sí Que sí Pueblo Yarda No sé qué he dicho Paul de Pueblo Yarda Bueno Mira me da igual Me da igual lo que haya dicho Porque no me interesa Vamos a curar Y nos vamos a la ruta 3 ¿De dónde atrapamos un Pokémon? He estado mirando Y hay dos posibilidades De Pokémon de Galar Gozifler O Zigzagoon de Galar El primero que salga Será el que atrapemos O el que intente atrapar Aunque en principio Con las Veloc Balls No debería haber ningún problema Vamos a poner de primeras A José Ángel Por si no lo atrapa Con la Veloc Ball Pues Tener ahí Un Pokémon que aguante Y nos vamos directamente A esa ruta 3 Donde como digo Va a ser Gozifler O va a ser Zigzagoon de Galar Porque son los dos Pokémon De octava generación Que aparecen aquí Ya hemos entrado a la ruta Pero no he visto nada Eh ¿Qué diferencia del antídoto? No importa una mierda del antídoto Ruta 3 Ruta 3 Hierba alta Gozifler Cierto es Que si hubiese cogido a Zigzagoon Se nos había quedado Un equipo bastante parecido Con Rukiddy Con Chutill Y con Zigzagoon Un equipo bastante parecido Al de Pokémon espada Cierto es Tan cierto Como que Gozifler Este tipo planta Como Ruki Tan cierta es una cosa Como la otra En fin Gozifler Bueno Voy a intentar atraparlo Tenemos ahora mismo 5 Pokémon en el equipo Y tampoco hay muchas rutas Aquí en Galar No hay muchas rutas En Galar Así que Voy a capturar Todas las rutas Vaya Vamos Y aunque hubiese Muchas También atraparían Todas las rutas Tío Nunca sabéis Cuando vas a necesitar Un Pokémon Yuri Subinero el 13 Y Gozifler Que se une al equipo Gozifler Que se va a llevar Un mote Gozifler Que evoluciona El de Goz Que por cierto Es el Pokémon Que tiene Persi Primer líder del gimnasio Y Gozifler Que se va a llamar Se va a llamar Lienan Como uno De los moderadores Del canal Ahí está Ahí está Sin más el mote Ya os tocará Ya os tocará Al resto Si no es en esta serie Pues será en la siguiente Pero Todavía quedan cositas por hacer Iba a curar ¿Por qué he ido a curar? No sé por qué he ido a curar No, no, no lo sé No, no, en serio No sé a dónde estaba yendo Vale Ruta 3 Bueno, por ahí un Travis Gozifler por ahí Zizabun ¿Qué? Mira, por ahí había Zizabun Bueno, una pena Una pena Pero ahí se va a quedar Zizabun 3 Sanaballs Mira, 3 Sanaballs Las puedes quedar tú si quieres Hola ¿Has visto la ceremonia de inauguración? Me he ilusionado tanto Que me muero de ganas de combatir Eh, no No la he visto porque yo estaba en ella ¿Sabes? Chica Lidia te desafía Venga, vamos a ver que Que me saca Tiene a Bullpix Bullpix, Bullpix Y yo con Grookey Maravilloso Voy a cambiar Voy a cambiar Pero, ¿a qué cambio? Vale, tenemos a William Sí, tenemos a William Vale, vale No, en serio Pensaba que no tenía ningún Pajamón de tipo agua Relacionados a William Con el tipo roca Que con el tipo agua Pero ahora mismo Chutel es tipo agua puro Ataque rápido Parece que no tenía nada De fuego ese Bullpix Mejor O bueno, irrelevante Porque ahora mismo he estado Con Con William Vamos con pistola de agua Mecelático Me va a bajar la defensa Pistola de agua Vamos a ver cuánto le guita Este Pokémon tiene que aprender ya Algo de agua físico De hecho, con Drenado tuvimos ese problema también Que Que tarda mucho en aprender un ataque de agua físico Y esto va a tardar lo mismo Porque al fin y al cabo es el mismo Pokémon Pistola de agua de nuevo Y ahora sí Bullpix va a caer No me he fijado si tiene alguno más No me he fijado si tiene alguno más O si es Pokémon único Pistola de agua para ese Bullpix Que va a caer Y tienes algo más Es Pokémon único He ganado el combate ¿Cómo está el tema? Moffetis 2 al 12 José Ángel al 15 Por cierto, nivel máximo de Percy 20 Atentos a eso Muy atentos a eso Vale, no tiene más Pokémon Hemos ganado el combate Perfecto Growlithe No, gracias Tío, tío Voy para adelante Que viene Growlithe Estoy estudiando las Pokémon informáticas Y lenguas extranjeras Bueno, pues una niña Que está en mil extraescolares Y que no tiene vida Pancham Pancham, Pancham Estudiante de miel la saca Pancham Pancham, Pancham Pancham es tipo lucha puro Diría que es lucha puro 13 Nivel 13 este Pancham Diría que es lucha puro Podría haber sacado Rukiddy Pero bueno, creo que con José Ángel Podemos tirar bien También creo que voy a cambiar A primer Pokémon Adiós Lo que me ha quitado es la llave de giro, ¿no? Hostia Lo que me ha quitado es la llave de giro Bueno, pues mira Vamos a utilizar a Lianan Lianan, tú que eres especial Es físico Sé que es hipoplanta Tiene habilidad regeneración Recupera unos pocos PS Al ser cambiado por otro Pokémon Ah, curioso Es una habilidad Es una habilidad curiosa No sé si nueva Ni idea Este Pokémon es especial Y no tenemos ataque especial Pues me parece bien ¿Veis que va a queje? No, ¿verdad? Pues nada Hoja afilada Y a ver si Lianan, por favor Golpea a ese Pancham Vale, golpea Pero lo quita una mierda El llave de giro de nuevo Ojito al Pancham Lo que quita, ¿eh? ¿A quién me saca? Sácame Yuri A ver José Ángel aguanta otro En principio sí Pero ojo Voy a hacer punta a la rama Que tiene 100 de precisión Vale, son muy más rápidos Sí, claro Antes también Habíamos ido más rápidos Vale, pues Pancham cae Pancham que Ojito, ¿eh? Ojito, ojito William sube el 12 Y José Ángel ya Ha tocado, ¿eh? Va Ha tocado No sé si irá a curar No De momento lo vamos a ir a curar Pero Ojo Vamos a dejarlo en un ojo Vamos a poner Vamos a poner a Lianan Venga Bueno, no es que Lianan No tiene buenos ataques, tío Hasta que no tengamos Un energy bola Un Un megagotar Algo así, tío Un ataque de planta especial Pues va a estar complicado el tema Este Tyro Viene aquí a top Hostia, ¿pero dónde vas? ¿Pero dónde vas, Tyro? Déjame voy Déjame voy Voy como a Fletito Porque es un Pokémon Que tiene buena defensa Lo hemos visto antes Que además el ataque ese Que se puede aumentar mucho la defensa Que es un objeto oculto Ante quemar Vale Sí, ahora vienen los Rolicoli y tal Está bien Por ahí tenemos un combate Que habrá que hacerlo, sí Vamos a hacerlo Y ahí tenemos a Sonia No sé si es Sonia o no oscura Espero que sí Vaya, estaba buscando Pokémon Y me he topado con un entrenador Pero bueno, da igual Déjame que compruebe lo fuerte que eres Pues venga, compruébalo Comprébalo ¿Cómo se llama este señor? Estudiante Luis Bueno, este señor Es un niño Budeu Vale, Budeu Bueno Tenemos a Rokidin Yuri Sí, yo creo que me voy a cambiar, eh Ojito Ojito a los niveles, eh Ojito Ojito Los niveles Vamos con Yuri Por cierto En esta ruta 3 No sé si lo que hay más adelante Sigue siendo ruta 3 o qué Pero ahí están los Rolicoli No sé qué ruta es esa Si es una ruta diferente Picotazo para este Budeu Que ha hecho absorber, creo Picotazo Aguantarlo, tío Va a aguantarlo Están a buen nivel, eh Nosotros ahora mismo estamos Al nivel No estamos por encima Tampoco por debajo Estamos Al nivel Pero un par de niveles más para nosotros No estaría mal Para ir con un poco más de seguridad Igualmente No voy a levear No voy a levear fuera de cámara Porque creo que no va a ser necesario Si veo en algún momento de la serie que es necesario Lo haré O haré incursiones Y con las caramelos de experiencia Pues ya iríamos subiendo No he leído que Pokémon va a sacar Gossifler Me he imaginado que iba a ser planta O visto Porque como va con la camiseta de Plipa Vale, picotazo para ese Gossifler Que seguramente va a aguantarlo Sí Y va a necesitar un segundo Vamos a ver qué me hace Giro rápido No va a quitar mucho No tiene buen ataque físico Velocidad Aumenta Vale Somos más rápidos igualmente Bien Pues Yuri que vence a este Gossifler A este entrenador Bien Bien Otro combate más Y seguimos Seguimos mejorando nuestro equipo Más fratitos al 13 Yuri al 14 Perfecto Perfecto Bien Estamos Estamos trabajando bien Comprobado Das mucha rabia Tu equipo es demasiado fuerte No te creas No te creas Es fuerte ahora Es fuerte ahora Pero hay que Hay que mejorarlo Hay que mejorarlo Claramente Y aspirantes He estado genial En la ceremonia de inauguración No he hecho nada Simplemente he salido al estadio Oye Y Paul Estamos yendo a la hora No por su lado Bueno Si sois rivales Es normal que entrenéis por separado Mira Ya que estás por aquí Voy a contarte algo interesante Veas que el edificio allí Es una de las fábricas Del presidente Rose Allí se encargan De transformar en energía Los minerales Que extraen de la mina Que está al final De la ruta 3 Es decir Que el presidente Rose Provea ganar de toda la energía Que necesita Es un hombre Un tanto peculiar Pero le debemos mucho Toma Te regalo una cuerda oída Por haberme escuchado Con tanta atención ¿Y me curas? Estaría muy bien Estaría muy bien el detalle Más que la cuerda oída Más que la cuerda oída Curarme Ahí Muchas gracias Sonia El camino de este pueblo Yolo es bastante largo Pero en eso consiste El desafío Ánimo aspirante Muy bien Pues ánimo Ánimo Con nuestro Pelado Completamente rapado Y continuamos En esta ruta 3 Donde tenemos A los rolicoles Habría estado muy bien Atrapar un rolicole Aquí Igualmente Podemos atraparlo En la mina Podemos atraparlo Ahora en la mina De Galar Aquí hay combate Hay una MT por ahí No recuerdo Que MT era La verdad Me acabo de saltar el combate Lo sé ¿Qué meta es? Paliza A ver Ahora la pregunta es ¿Había merecido Hacer el combate Por conseguir paliza? Yo creo que no Sinceramente Creo que no Pero vamos a hacer el combate Me acaban de curar Me acaban de curar Y creo que antes de la entrada Me curan Antes de entrar a la mina Me curan Creo ¿Me ha parecido Ver un objeto oculto? Me lo he imaginado Vale Vamos a combatir Venga ¿Pensabas pasar Si ni siquiera miran A mis Pokémon? Esa era la idea Pero parece que no puedo Estudante Ángela Bueno, sí A ver Poder Poder he podido Pero voy a combatir Por combatir Porque creo que no me voy a saltar Ningún combate No es necesario saltarse combates A no ser que vaya muy de beleado Y ahora mismo no voy Porloin Joder Justo un tipo siniestro Para no poder hacerle mordisco Qué suerte Placaje Me ha quitado muy poco Este Pokémon tiene buena defensa Mofletitos tiene buena defensa La evolución seguramente Será a un nivel Bajo Ojito Ojito mofletitos Ojito 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 que puede ser interesante Placaje para ese porloin No Placaje de nuevo Eh... Gruñido Vale Placaje para mofletitos Me ha bajado el ataque Voy a cambiar de Pokémon ahora Si es que tiene más Que no me he fijado Creo que sí Creo que tiene un segundo ¿Verdad? Si tienes huevo Tiene un mofletitos Vamos con... No tenemos nada Tipo Lucha de momento No, de momento no tenemos nada Tipo Lucha Sabemos que este Pokémon tiene De hecho vamos a ver los datos Para confirmar esto Que estamos diciendo Que tiene buena defensa física Y eso que tiene una naturaleza Que baja la defensa física Pero... Pero está bien realmente En defensa física Lo hemos visto Pues vamos con Un Pokémon especial Álvaro De hecho creo que es el único No, también Lienan es especial Pero... No tenemos ataques especiales Por mucho que tú seas especial Si no tenemos ataques especiales Poco podemos hacer Vale, vamos con Álvaro Vamos a tirar de rapidez Está al mismo nivel Bueno, rapidez o Alarido Alarido tiene estado a favor Y baja el ataque especial No me va a atacar por lo especial Ese Pokémon Pero bueno Tiene estado a favor Y creo que le va a quitar más Que... Que la rapidez Lo único Es que espero Que no baje Que no falle Tiene 95 de precisión La caja Nos quita Pero aguantamos Y este Alarido A no ser que haga crítico No lo va a matar No íbamos a tener la suerte De hacer crítico Pues necesitamos Un tercer golpe Nos vamos a llevar Aquí un golpe Ahora de este No me hace crítico Menos mal Solo faltaba Que no hubiese hecho yo a favor Y que me hubiesen hecho en contra Y es Wovet Fuera Me haces crítico ahora De verdad, tío Vas a hacer un crítico ahora Que no era necesario, tío Hazlo antes Y te ahorras Quedarte 12 PS Porque Álvaro ya No lo voy a poder utilizar Hasta que vayamos A curar ahora Otra vez En fin En fin En fin ¿Qué tenemos ahora mismo De primeras? Tenemos ahora el título, ¿no? Está bien Está bien, tío Si es que parece que no, ¿eh? Pero me está molando, tío Es Wovet Me está molando Tenemos aquí al repartidor Aquí no tenemos nada Objeto oculto ¿Para qué está? Esto si no hay ningún objeto oculto, tío No lo sé Voy a repartir cartas y tortas El cartero El cartero ha llegado El cartero hubo ha llegado A soltar hostias Pero no, no va a soltar hostias Tiene a Deliver Un Pokémon muy navideño En fechas navideñas Que yo estoy grabando esto Igual esto lo veis en marzo Pero yo lo estoy grabando En 28 de diciembre hoy Eh, sí Así vamos, ¿no? Esta va a ser una serie Completamente atemporal Igual subo dentro de mes y medio Dentro de dos meses No tengo ni idea Porque Dragon Ball Z Kakarot Sale el día 17 Si la serie dura 20 episodios Nos plantamos en mitad de febrero Que sería cuando subo yo esto Hablamos de un mes y medio Después de grabarlo Claro, imaginaos El final de la serie A lo mejor lo grabo El... El 10 de enero Y lo subo El... El 3 de marzo Ojito, ojito Eso que es Es curioso Es curioso Bueno, me hace presente A ver si me cura Quiero que antes me ha curado Porque estaba a tope de vida Y yo no he empezado el combate a tope de vida Bueno, eh... Sin más Presento de nuevo Ahí está No me cura Y mordisco para ese delivery ¿Tiene algo más o solo tiene delivery? A 14 delivery, eh Hablamos de que este está al 14 Y el líder al 20 Pero es que todavía queda atravesar toda la mina Y la ruta 4 Aquí los niveles están un poco raros, eh Me estoy dando cuenta ahora, ¿no? Que estamos haciendo lo que Que los niveles están un poco raros Que este tío está al 14 Y solo a 6 niveles más Que sin niveles es una tontería Está el líder Y tenemos que atravesar la mina Tenemos que atravesar la ruta 4 Y tenemos que vencer a los subtítulos El líder Veremos qué pasa con los niveles Voy a encender la luz Porque estoy viendo que ya Los movimientos se laggean un poco en la cámara Cuando hay poca luz Cuando hay poca iluminación Se laggea Pues tenemos aquí la primera evolución No me lo esperaba La verdad Estaba aquí comentando toda la cámara Y de repente Pues José Ángel está evolucionando Pues José Ángel, que evolucione Vamos a tener Uf, ¿cómo se llama, tío? Uf El nombre es complicado, eh Wokie Zwokie o algo así Zwokie No sé cómo se pronuncia eso exactamente Wokie 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 Wikie No tengo ni idea de cómo se pronuncia eso Pokémon Ritmo Se concentra tanto en marcar el ritmo Que cuando su rival se debilta en combate No se da ni cuenta Tenemos a este Pokémon La primera evolución De este Pokémon Escudo Harlock Quiere aprender doble golpe Por cierto He pensado una regla No sé si lo voy a hacer o no Eh, a ver Doble golpe es una mierda Pero más carañazo He pensado en una regla Que sería tener Los mismos Pokémon Que tiene el líder de gimnasio Puede ser una regla interesante No sé si la voy a hacer, eh No sé si lo voy a hacer Pero yo lo dejo caer Yo lo dejo caer Igual lo hago No lo sé Más combates, tío Igual me voy a tener que empezar a saltar combates Y lo digo muy en serio Porque ya José Ángel está al 16, eh Está al 16 Y ya he dicho El 20 es el máximo Y queda la mina Queda la ruta 4 Y quedan los subtítulos del líder Cada tipo de Pokémon tiene puntos fuertes y débiles Eso tiene sus ventajas y desventajas en combate Como es obvio Como es obvio Si tiene fortalezas y debilidades Pues va a tener desventajas y Y desventajas en combate Evidentemente No hay que ser un genio ¡Syslipede! Pokémon que me mola Syslipede Si podemos tenerlo en la serie Lo voy a tener A este o a O a Rolikoli Un tipo fuego que no sea el inicial De hecho No tuve ni a Centiscorch Ni a Ni a Koalosal Porque tuve a Tuve la última evolución de Scorbunny Que ahora mismo no se ni como se llama ¿Cómo se llama la última evolución de Scorbunny? Scorbunny Rabut Y Hostias Hostias que no me viene ¿Cómo se llama? Tío Bueno todos sabéis de quien estoy hablando Pero ahora mismo no me viene el nombre Vale Bofletito se ha curado con la valla aranja Bofletito se está quemado Vamos con Yuri Contra este Contra este Syslipede Yo creo que sí Hostias tío Que no me va a venir el nombre Lo voy a buscar Lo voy a buscar No, no, no Lo voy a buscar Scorbunny Evolución Scorbunny evolución Scorbunny evolución Scorbunny evolución Por favor La real Por favor Tío El nombre No encuentro el nombre en ninguna parte Por favor Hola ¿Cómo te llamas? Cinderace Joder Madre mía tío No he parado de ver imágenes Y no he encontrado en ninguna parte el nombre tío Increíble Bueno Syslipede picotazo Syslipede ascuad No me quemes No me quemes Que ya me has quemado un Pokémon Ya es suficiente Picotazo Y Syslipede fuera Vale Ha costado Ha costado este Syslipede Sobre todo porque me ha quemado Porque me ha quemado a nuestro querido Mofletitos Jury Syslip 15 Jury Debe estar cerca de evolucionar Y va a sacar un Doddler Doddler es bicho Diría que psíquico también Diría que gana el tipo psíquico No estoy seguro ahora mismo de si lo gana o no Claro Eso yo sería Jury Pero Jury está en una situación complicada Mofletitos está quemado Y Enan es tipo planta José Ángel es tipo planta William es tipo agua Pero venga Vamos con William O no Espérate Si es psíquico el mordisco puede estar bien O el mordisco es neutro porque es bicho Uf 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 Aquí hay muchas dudas Aquí hay dudas ¿Dónde hay esa evolución de De Plimba? El mordisco es neutro Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta de que el mordisco es neutro Bueno pues el mordisco es súper eficaz Y le hace retroceder Increíble William Increíble Actuación la tuya Estábamos en una situación complicada Porque los otros dos eran tipo planta El otro estaba quemado Ojito eh Ojito Mofletitos quiere aprender reserva Acumula energía y sube la defensa y la defensa especial Puede utilizarse hasta tres veces Vale Oye este Pokémon es ofensivo Este Pokémon me está molando eh Me está molando eh Igual el mofletito se le cuela por ahí Quiero aprender a tragar Eh Hombre claro Es que reserva va acompañado de tragar y de escupir A ver A ver El problema de esto es que Tienes que basar la estrategia de combate en eso Y al final esto alarga mucho los combates Tienes que hacer reserva, tragar, escupir Pam pam No no Eh No O si Le voy a quitar atiborramiento Porque si podemos hacer reserva Mira voy a poner reserva y tragar Vale No voy a ponerle escupir Pero reserva y tragar si Vale Le voy a poner eso Y al menos para ir cubriéndose Es un poco que tiene buenas defensas Puede estar bien Eso se puede acompañar quizá de una protección o un tóxico Imaginaos Protección, tóxico Reserva, tragar Hostia pues sería un set interesante para Para este Pokémon quizá Porque es un Pokémon que De por sí parece que tiene buenas defensas Ojito Hemos encontrado una super poción ¿Tú me curas? Hola mi hermana pequeña y yo Nos hemos tomado la libertad de montar un centro Pokémon provisional Cruzar la mina de Galar no en ningún paseo ¿Verdad? Dejar que cura tus Pokémon Vale, gracias Me cura los Pokémon Antes de entrar a la mina de Galar ¿Dónde vamos a poder atrapar un Pokémon de ruta? Creo que el único de Galar Es Rolicoli ¿Vale? Creo que el único de Galar es Rolicoli O el Koalosal que aparece aquí Vale Ha aparecido Rolicoli aquí Así que ya está Pues Rolicoli Primer Pokémon de ruta Es que aquí Pierde un poco la emoción tío No es lo mismo que en los juegos Antiguos Que te metías en la hierba alta Aquí bueno pues ves a los Pokémon Y sabiendo también Que no hay muchas posibilidades De hecho era Rolicoli O Koalosal no Joder Tío Cuando estuve jugando Pokémon de espada Me sabía prácticamente todos los nombres tío Pero claro Hay que Hay que jugarlo más Hay que rejugarlo varias veces Para quedarme con el nombre de todos los Pokémon de Galar Bueno la evolución La evolución La evolución La evolución de Rolicoli tío No hay más En fin Tenemos a Rolicoli Y Rolicoli se viene al equipo Rolicoli se viene al equipo Y creo que sea a quien quitar William aprende protección Vale Creo que sea a quien voy a quitar Yo creo que sea a quien me voy a quitar Bueno Pokémon Carbón Rolicoli Rocafuego Lo voy a tener en el equipo Y de nombre Va a llamarse Sergio Se va a llamar Sergio Ahora mismo Sergio No sé que apellido tienes Pero comentaste en la publicación Que querías un mote Pues aquí tienes tu mote En esa En esa famosa publicación De De hace De hace cuatro meses ¿No? Hombre Cuatro meses no creo Pero Pero si de hace un tiempo Sergio Lo vamos a añadir al equipo Y se cae Lianan Yo creo Yo creo que se cae Lianan Porque tenemos un tipo planta Es que dos tipos planta tío Además que no me mola mucho No me mola mucho No tiene ningún ataque especial Siendo un Pokémon especial William Drenau Aguarroca Creo que puede venir muy bien Yuri Volador a cero Álvaro Siniestro No me convence demasiado Pero ahora mismo Creo que es mejor Pokémon Que Lianan Y Mofletitos Está siendo la revelación Así que ya me dirás Lianan Que se cae Entra a sergio al equipo Lianan Bueno pues Quizá en un futuro Puedas Volver a aparecer ¿Veis? Este Pokémon es el que decía yo antes Que por cierto No sé si se puede atrapar Creo que sí se puede atrapar De hecho No tendría sentido Que no se pudiese atrapar Porque si no Es que ni siquiera aparecería aquí ¿No? Se puede atrapar Pero tiene que estar bastante rápido Evidentemente Sobre todo al inicio Si no lo coges al inicio Olvídate Bueno pues Bueno Aquí ven los Pokémon que aparecen Aquí aparece Timbur Aparece Robay en Rola Y aparece Rolicoli Básicamente También aparece WoW Creo más adelante en la mina Pero ya ven los Pokémon Que aparecen aquí Así que aquí Era prácticamente Sí o sí Rolicoli Bueno pues nada Pues por aquí dejamos El episodio de hoy Con este equipo Rolicoli Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver a Rolicoli A Sergio Que Bueno no sé por dónde va este Pokémon Tiene habilidad ignífico Su cuerpo resistente al calor Reduce a la mitad El daño recibido Por movimientos de tipo fuego Uff Este Podía tener otra habilidad Si no me equivoco Que era combustible O algo así Que los ataques de tipo fuego Y agua Como que Lo potenciaban No creo de alguna forma Creo que Era otra habilidad Que podía tener Igual la evolución la tiene No lo sé Pero esta es la habilidad Que tiene siniestro Que reduce la mitad El daño recibido Por movimientos de tipo fuego Claro si este tipo roca Igual es la evolución La que tiene la habilidad Esta que os digo De combustible O combustión O algo así Se llamará habilidad No sé ahora mismo El nombre exacto Que hace con los movimientos De tipo fuego y agua Potencian al Pokémon En fin Pues este es Sergio Hola Sergio Bienvenido al equipo Espero que estés aquí Hasta el final Porque es un Pokémon roca fuego Que me mola bastante Claro ya se nos juntarían Aquí dos roca Con William y Sergio Ya iremos viendo Ya iremos viendo Que sucede Habrá que ver Que Pokémon vamos atrapando Más adelante Pero ahora mismo Este equipo No me disgusta Fuego Agua Planta Tenemos los tres tipos esenciales El volador Que es bastante útil El acero lo vamos a tener También tenemos El tipo siniestro Que puede venir bien también Para esos psíquicos Fantasma Y ¿Y qué más tenemos? Pues tenemos a Al MVP A la revelación A Mofletitos Nos vemos por aquí Vale Espero que les haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Soledad